Y en Cuba Visión Deporte S tenemos la oportunidad ahora de conversar, de recibir siempre un lujo a Yumilka Ruiz, doble campeona olímpica, medallista de bronce en el 2004 y gloria de nuestro voleibol. Qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Pero su carrera ha seguido siendo exitosa más allá del voleibol. Por ocho años, y esto es que se ha conocido muy poco realmente, se ha hablado muy poco realmente en el deporte cubano, usted fue miembro del COI en representación de nuestro país. Tuvimos a Reynaldo González y usted por ocho años. Sí, estuve al formar parte de la Comisión de Atletas del COI, elegida por mis compañeros en los Juegos Olímpicos del 2008. Automáticamente vengo a formar parte de los 115 miembros que conforman la asamblea del Comité Olímpico Internacional, desde el 2008 hasta el 2016. Y bueno, ahora ha sido, terminó ese trabajo y ahora ha sido reelecta dentro de la Comisión también del COI, Deporte y Sociedad Activa. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué trabajo se hace aquí? ¿Cuál es la importancia de esta comisión? Nosotros tuvimos la oportunidad de ser miembro de la Comisión de Atletas, como dije anteriormente, durante ocho años. Dentro de esos mismos ocho años formé parte de la Comisión de Solidaridad Olímpica Internacional, que en aquellos años el presidente era don Mario Vázquez Raña. Estuve allí hasta el 2015, que a partir del 2015 ya vengo a formar parte de la comisión esta que anteriormente se llamaba Deportes para Todos. Al cambiar el nombre sigue siendo la comisión que ayuda a las sociedades como tal a estar activa constantemente en el desarrollo de todos los deportes, no solamente a nivel profesional, sino, como bien dice la comisión, Deporte y Sociedad Activa. Más bien, lo que hace la sociedad en el tema del deporte, el desarrollo del deporte como tal. Específicamente, ¿cuál es tu responsabilidad? La responsabilidad mida, primero, es representar a Cuba dentro de esta comisión. Y uno de los objetivos es demostrar y mostrar lo que hacemos nosotros en el core este de la sociedad en el deporte. La orientación fundamental es llevar a esta comisión los proyectos de desarrollo que tenemos en nuestro país. Hace ya alrededor de dos años presentamos el deporte, el proyecto Fútbol para Todos y Todas, con la inclusión de las niñas y los niños que jueguen juntos. Este es un proyecto que se presentó donde nuestro país tuvo la oportunidad de que estuviera, el mundo viera lo que hacíamos nosotros con las niñas y los niños. También hace alrededor de tres años, cuatro años, presentamos el proyecto de lo que hacen Cubaila, el proyecto este que tenemos nosotros acá en Cuba. Una de las cosas fundamentales que se puede decir es que a la vez que tú presentas los proyectos, también tienes la oportunidad de ganar algún tipo de premio que se da anualmente a cinco países en el mundo en los que tú puedes aspirar, ¿no? Tienes la misma oportunidad que tienen todos los países del mundo a presentar estos proyectos. Pero no solo representas a Cuba, también representas al área, Centroamérica y Caribe. Por supuesto. Al área de Centroamérica y Caribe. También los proyectos de Centroamérica y Caribe. Entre ellos tuve la oportunidad de que me enviaran y presentar un proyecto de Haití en el que tienen un centro de desarrollo del deporte en el que pueden participar todos los niños y niñas de este país. Lo presentamos y estuvimos también entre los 100 mejores proyectos presentados en el mundo. Por Cuba este año podemos tener la oportunidad de presentar algo con todo esto de la pandemia. Sí, sí. Cómo no. Tenemos la oportunidad. De hecho, los proyectos se presentan entre los meses de octubre y noviembre. Y pienso que sí, que luego que pase esta pandemia, que esperamos que pase, podamos continuar con el desarrollo de los proyectos que tenemos en nuestro país. Bueno, después de esta labor importante de visualización del deporte cubano en sentido general, que realizas ya hace muchos años, como miembro del COI, ahora también en esta comisión, hay una pregunta que siempre es obligada. ¿Y el voleibol femenino de Cuba qué? ¿Cómo se recupera? En la opinión de Yumilka, ¿qué no se hace que se debe hacer para recuperar el voleibol? ¿Qué está pasando? Primero, nosotros siempre hemos mantenido la misma cantera que tenemos allí, que nos llega la selección nacional, las preselecciones de juveniles. Tenemos un problema. La base que teníamos anteriormente no está tan sólida y las muchachas no tienen la formación que se debería tener. No estoy hablando solamente de los valores, sino como la formación está física, la composición física, la parte técnica, llegan a nuestros equipos juveniles y lo que están allí es cuestión de un año, cuando más, y por diferentes motivos hay que subirlas a las selecciones nacionales y luego desaparecen. Tenemos problemas con eso y no se puede decir otra cosa. O sea, no tenemos la cantera necesaria para eso. Mejorar el trabajo en la base, mejor calcación de talento. Los talentos que tenemos están muy buenos, los talentos que tenemos en este momento, pero llegan muy suaves, muy blanditas en la parte física, en la parte técnica, la parte de los valores que son fundamentales. Ya. Bueno, tengo entendido que usted también atende el mejor 5. Aquí estoy. Lo que debemos hacer es ayudar al deporte. Ajá. Al deporte revolucionario cubano. Y donde me necesiten, allí voy a estar aportando. Soy miembro de las comisiones internacionales de la World Baseball Software Confederation y allí soy miembro de la comisión de BAYCINCO, en lo que siempre estoy aportando y luchando porque participen las mujeres y las niñas. De hecho, fue un buen aporte por parte de Cuba en que para los próximos mundiales que habrán en las diferentes edades, en las diferentes categorías, van a participar mixto. Solamente dentro de las reglas está que deben participar cuatro mujeres y cuatro hombres, ya sean las categorías que van a jugar. Doctora en ciencias del deporte, dentro de poco. Estamos luchando para eso. Ya estoy en el segundo año de formación. Es un honor para mí estar representando a mis compañeras, el grupo de las morenas del Caribe, decirles que gracias y que estoy aquí superándome, luchando por superarme y que sí, que cuenten con eso, que vamos a ser doctores en ciencias dentro de un año o dos años. Estamos allí. ¿Las irrepetibles morenas del Caribe? Es muy difícil. No por las tres medallas de oro, fíjate. No por las tres medallas, sino por el grupo, la composición, el talento y la calidad de juego. Y el talento humanitario que presentaron todas esas generaciones. Creo que para mí es un honor haber tenido la oportunidad de formar parte de ese grupo. Y un colectivo de elección única. Gracias. Bueno, gracias a ti por representar de una manera tan eficiente el deporte cubano a nivel internacional. Nada más y nada menos que en el COI. Así estamos. Y ahí vamos a estar hasta que nos den la oportunidad de estar allí representando a nuestro país, que es la cosa más importante. Éxito en esta tarea. Muchas gracias.